El uso ilegal de la merienda escolar de parte de algunos funcionarios del Ministerio de Educación es un crimen contra los niños, considera el educador Ernesto Medina. En realidad eso es una de las pocas cosas que actualmente hay que hace que haga atractiva la escuela a muchos niños que prácticamente van a la escuela para comer y bueno, de paso se les enseña algo. Pero en realidad muchos niños aquí, sobre todo en los barrios pobres, que es donde parece que está ocurriendo esto, van en parte por la merienda y el hecho de que se esté desviando creo yo que es un crimen y el gobierno está obligado a investigar y a explicarnos qué es lo que está pasando porque es algo gravísimo. A alguien del Ministerio encargado de ese programa o de las autoridades superiores no se le puede escapar. Verdad que una cantidad de alimentos para los niños está yendo a parar a un mercado. Eso, si no lo organizan desde arriba, alguien se está haciendo de la vista gorda para que alguien debajo lo haga. No hay otra manera de que ocurra. Por otro lado, el ex-rector de la UAM celebró la suspensión de las sanciones a 43 estudiantes de la Universidad Agraria que defendieron sus elecciones estudiantiles de la partidarización de UNEM. Yo lo veo como una señal positiva y me alegra que sea la Universidad Agraria. Yo en su momento dije que la Universidad Agraria se había separado un poco de lo que era la línea que estaban siguiendo las universidades públicas en este periodo de crisis. Pues ahí muchos de los dirigentes seguían estudiando, habían comenzado a estudiar. Se permitió pues la protesta que llevó a poner en su lugar a UNEM que quería seguir controlando al movimiento estudiantil la base de fraude y los muchachos se levantaron. Y las autoridades en ese momento creo yo que tomaron una actitud madura. Me imagino que después vino una presión enorme que fue la que llevó a la decisión de expulsar a los principales dirigentes de ese movimiento que se dio a raíz de las elecciones. Pero yo siempre he creído que la Universidad Agraria, aún con Telemaco, yo creo que eso hay que reconocerse la Telemaco, pero trató de que dentro de la universidad se mantuviera un cierto espíritu de libertad. Yo creo que eso es lo que se está viendo ahora y me alegra. Ojalá que esto no traiga consecuencias para las autoridades. Marcos Medina, Noticias 12.